Hola a todos y bienvenidos a este tutorial dedicado a Mendeley Reference Manager, donde vamos a ver la pestaña View, que recientemente han incorporado en el gestor de referencias de Elsevier. Esta pestaña, que la tenéis en la esquina superior derecha, realmente para lo que sirve es para visualizar la información que nos aparece en el panel de referencias, tener distintos tipos de vistas y también pues gestionar la información de las columnas. Si os fijáis, cuando hacemos clip nos aparecen estas tres vistas, estos tres tipos, que es una vista compacta, expandida y completa. Realmente, para ver la diferencia entre ellas, simplemente hay que ir haciendo clip en cada una de ellas y normalmente la que tenéis establecida por defecto os va a aparecer con este tick. Vamos a cambiar, por ejemplo, a la expandida, que vemos la diferencia, ¿verdad? con la compacta, que nos amplía la información y también tenemos la completa, que realmente cuando cambiamos de completa a expandida, podemos incluso no apreciar la diferencia. Pero si, por ejemplo, en algunos artículos, vamos a darle, por ejemplo, aquí hacia abajo, por ejemplo, en este artículo, ¿veis? Ahora mismo está a vista completa, si le damos a expandida, ¿veis? Nos corta un poquito la línea. Pero bueno, ya os digo que realmente donde hay más diferencias es con la vista compacta y en relación a las otras. Aparte de tener estas vistas, tenemos esta opción que es la de gestionar las columnas de información. Si hacemos clic aquí, se nos aparece esta otra ventana. Darle aquí a la información porque podéis ver que todo lo que son los parámetros de la tabla se van a aplicar en todas las colecciones que tenemos, excepto, como veis, para los duplicados. Incluso algunas columnas pueden no estar disponibles en los grupos y en la papelera. Bueno, pues esto ya depende de cómo queráis vosotros gestionar toda esta información. Si os fijáis, en la primera columna tenemos detalles del documento en las que nosotros podemos desactivar o activar todas estas opciones, menos la de título que aparece por defecto. Estos serían los detalles del documento y luego también tenemos otra opción para la información adicional. Donde también, bueno, pues por ejemplo tenemos el marcar una referencia como favorito está por defecto, pero también podemos, pues, si queremos activar o desactivar determinada información. Vale, vamos a suponer, vamos a quitar esto. Y luego también tenéis esta opción que es interesante, que es poder cambiar el orden. ¿Veis? Podemos cambiar el orden de las columnas para que después, pues, se refleje en nuestra tabla. Por ejemplo, pues yo voy a poner el campo fuente, pues lo voy a poner, pues, al principio. ¿Vale? Bueno, una vez que nosotros hemos configurado nuestros intereses o nuestras elecciones, simplemente le damos a guardar. Y ya, como veis, la columna que nos aparece primera es fuente. Es importante que, si queréis volver al principio, simplemente tenemos aquí este botón de establecer o resetear todas las columnas para que aparezcan la organización que aparece por defecto. Simplemente si le diéramos aquí, ¿vale? Pues ya volvería todo a ese inicio anterior. Le damos save o simplemente cancel y seguimos teniendo la columna fuente primera. También es importante que sepáis que, si os fijáis en aquellas columnas donde aparezca esta flechita hacia arriba o este tu diángulo, si damos clic aquí, podemos ordenar como si fuera un a tu zeta. ¿Vale? ¿Veis? Igualmente, pues, los autores también podemos ordenarlo. También podemos, en algunos casos, podemos, veis, podemos arrastrar para hacerlo más pequeñitas estas columnas. Y también podemos coger un elemento y pasarlo, por ejemplo, aquí, ¿veis? Y arrastrarlo y cambiamos el orden. Bueno, pues, esto es todo. Un cordial saludo y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!